¿Quieres volver a los tiempos de antes de Free Fire? Hay sobre el 2020, 2021, donde hacíamos unos bugs a otro nivel Pues quédate en este video porque te voy a enseñar 5 nuevos bugs Que te vas a quedar con la boca abierta Ya sabes que si te gustan, apóyalo con tu hermoso like Así que si, de todo esto, empezamos El primero por acá lo vamos a hacer con un teletransporte Va a ser exactamente en la casita esta de los pisos que encontramos en Pochinot Exactamente donde está la tienda Luego nosotros vamos aquí a bloquear la subida para que así no nos interrumpa Porque escuchaba pasos, aquí tenemos una personita Que obviamente lo vamos a poder tumbar fácilmente desde aquí Por acá el truco que vamos a hacer va a ser con un teletransporte Que lo vamos a poder colocar en el techo Aquí como están viendo lo colocamos, lo usamos Y que vamos a podernos subir hasta aquí Y 100% chicos vamos a podernos quedar aquí totalmente inmortales Lo mejor de todo es porque quedamos inmortales, invisibles Y antes pues logramos llegar hasta aquí Pero el problema era que no te ibas a poder salir Porque quedabas aquí atrapado En cambio ahora con el teletransporte te vas a poder subir y bajar las veces que tú quieras Y eso va a ser una ventaja muy, porque muy grande Que te recomiendo mucho que lo implementes en clasificatoria Porque te va a ayudar muchísimo Esperemos que vengan personitas Mira que por acá tenemos la primera víctima Que obviamente vamos a poderlo trollear Y hacer que venga esto para que lo use Y obviamente nosotros estarlo esperando para así tumbarlo fácilmente Por acá bueno se retiró Creo que va a subir ahora para la escalera Como estás viendo vamos a disparar por este lado Ya que te permite el juego disparar estando aquí 100% Y que no te va a eliminar Por acá como estás viendo va a usar el teletransporte Lo apuntamos a la cabecita Y lo vamos a tumbar fácilmente como estás viendo Un truco a son muy, porque muy bueno que te recomiendo mucho que lo hagas No tiene ningún tipo de baneo Y que lo vas a poder hacer las veces que tú quieras Y lo mejor de todo es porque también lo vas a poder hacer En todas las casas de ese estilo O sea lo importante es comprar el teletransporte Y tú en todas las casas de este modelo Lo vas a poder hacer Y que mira que te vas a poder bajar Y subir las veces que tú quieras sin ninguna complicación Y lo mejor de todo es que si la zona segura te favorece O ya sea que hayan personitas Pues mira te va a venir muy bien Porque vas a tumbar a muchas personas Mira que por acá tenemos el último enemigo por acá Que básicamente no creo que quiera subir hasta acá Entonces pues nosotros vamos a bajarnos Y así poderlo tumbar también, dar lo mismo Pero lo importante es hacer el truco Cuando veas la situación Que vengan personitas subiendo el segundo piso Así que sí chicos Un truco que te recomiendo mucho Que lo implementes en clasificatoria Para tener ventaja y llegar a heroico El truco para salirnos de la zona de combate Hacia la pista Mira que vamos a colocar el sentino otra vez aquí Y colocamos las dos paredes de hielo Esto para salirnos y quedar acá afuera 100% Como estás viendo Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un monster Y que vamos a subirlo por acá Que vas a chocarlo aquí Aceleras y te bajas Y así el monster se va a poder subir por esta parte de aquí Y luego de esto tú lo vas a llegar hasta acá Y aquí vamos a encontrar la isla social antigua Y como estás viendo vamos a utilizar ahora el monster Para subirnos en este techo Y poder observar mucho mejor La partida desde aquí Lo mejor de todo es porque los jugadores Que están en la zona de combate Te van a poder ver ahí 100% Y que tú también estando aquí Lo vas a poder apreciar Y vas a poder hacer un montón de cosas Ellos te van incluso a disparar a disparar Pero que a ti no te van a hacer nada de daño Porque los disparos no van a cruzar Ya que hay una barrera ahí Que no permite pasar nada Cosa que viene súper pero que súper genial Y es que sí chicos Un trucazo Un bug súper épico Que vamos a poder hacer aquí 100% Y esto no es todo Ya que nosotros vamos a implementar ahora otra estrategia Para ubicarnos en una posición Que pues hace un montón de tiempo Que nadie ha podido llegar hasta allá Así que yo te lo voy a enseñar en este video Cómo llegar hasta allá Primero es hacer el bug para salirte De la zona de combate Hacia acá La isla social Y nosotros pues mira Lo que vamos a hacer a continuación Es que vamos a esperar a que el pingüino te dé las paredes de hielo Esto para que tú puedas subir por aquí Y llegar hasta el techo de esta casa Ahora nosotros estamos un poco más alto Pero lo importante es que vamos a llegar más arriba Vamos a colocar una pared de hielo aquí Como están viendo Y que obviamente vamos a saltar aquí Subirnos por la pared de hielo Hasta llegar a esta tabla que está un poco más alta Y ahora mira lo que hacemos Activamos el santino hacia abajo Nos transportamos y quedamos aquí Pero que el otro santino queda ahí arriba Ahora ya tenemos las dos paredes de hielo Vamos a colocarlas aquí Crear un puente Obviamente hay que buggear las paredes de hielo Cogerlas y ponerlas rápidamente Para que puedan obviamente colocarse Porque si no No se van a colocar Y mira que ya lo colocamos Nos teletransportamos otra vez acá arriba Y ahora ya queda el puente Eso para nosotros Poder llegar hasta el techo De la zona de tiro Si chicos De la zona de precisión Mira que por acá Saltamos Y llegamos hasta aquí Pero que pensamos Que no íbamos a podernos subir hasta allá Pero que no chicos Tienes que correr aquí Y saltar Y saltar Y así te vas a poder Meter en todo el techo 100% Y es que si chicos En pleno 2024 Volvemos a llegar a esta ubicación Uno de los mejores buggear Por eso que En el video anterior Te dije que vas a ver El mejor bug de 2024 Ya que Nos podemos salir de la zona de combate Hacia la pista O bueno Más que todo Hacia la isla social Antigua Porque eso ya no Eso no está pegado En el mismo mapa Y pues mira que ahora Otra vez vamos a poder llegar Hasta aquí 100% Chicos Estaríamos Arriba de la zona De precisión Y que vamos a poder Observar Desde aquí Una partida más Interesante Y yo te recomiendo Mucho que lo hagas Por acá En esta Vamos a hacer Un increíble bug Que va a ser Con una plataforma De salto Por acá Como sabéis Nos haríamos En ciudad Fantasma Exactamente Donde está Esta planta nuclear Tumbada Aquí este resto Por acá Nosotros Aquí vamos a poder Colocar Una plataforma De salto Normal No la vamos a buggear Ni nada Por el estilo Ya que se coloca Ahí azul La colocamos Normal Y le vas a ver Usar Tabaja Así que Quedarías metido Aquí Escondido 100% Como Estabiendo Ya pues Mira Nosotros vamos a poder Tumbar a cualquier Personita Que venga por aquí Te puedes salir Y entrar las veces Que tú quieras Sin ninguna Complicación Este es un trucazo Que te va a servir Mucho en clasificatoria Cuando las clasificatorias Salgan en este Mapa Y que puedas llegar A ese máximo Rango Que siempre Has querido Llegar Un trucazo Muy Porque muy Interesante Te recomendaría Mucho que lo hicieras Y que mira Que nosotros Vamos a poder Tumbar personitas Desde aquí Muy fácil Y que mira Obviamente Los tumbamos Y luego salimos Nos volvemos A meter Y no va a pasar Nada chicos Un bug Que no tiene Ningún tipo De baneo Y que lo vas A poder hacer Las veces Que tú quieras Y solamente Mientras tengas La plataforma De salto Activada Y si tú quieres Permanecer aquí Obviamente Activa el santino Te sales Y vuelves A entrar Y así Lo haces El procedimiento En todas las partidas Si la zona figura Te favorece ¿Quieres ser un Sakura O también ser un HickHot? Mira que nosotros Por acá Entramos a nuestro perfil Y básicamente Sale esto Normalmente No ha pasado nada Pero que mira Que nosotros Vamos a hacer lo siguiente Y es que te vas a ir A la tabla De jugadores De top global En este caso Por acá Buscamos A los top global De la región Y por aquí Vamos a seleccionar Este que tenemos Por acá Y los pensionamos Y mira que es Un Sakura Tiene su traje De Sakura Y nosotros Vamos a hundir Ahora el botofito Donde está El icono de él Ahí lo vamos a presionar Y luego de esto Lo vamos a hundir A nuestro perfil Y es que esto Se va a buggear Y como sabiendo Pues ahora queda Nuestro perfil Con el traje De el personaje Que acabamos de seleccionar Como sabiendo Pues ahora mismo Somos un Sakura 100% En nuestro perfil Incluso puedes tomar Captura Hacer un pequeño clip Y mostrárselos A tus amigos Para que se lo enseñes Y que ellos crean De que tú eres Un Sakura 100% Como estás viendo Y que también Lo vas a poder hacer Con cualquiera De los trajes O incluso De los amigos Que tú tienes Agregados en el juego Esto es un bug De diversión Un bug aquí En el lobby Que no es lo mejor De todo Pero obviamente Te lo quiero enseñar Para que así Lo perfumas Con tus amigos Así que así Pasamos con el siguiente ¿Te has preguntado Si la señal Del monster La quitaron En la nueva Actualización? Pues mira Te voy a decir Y es que Esa señal Está buggeada Ya que como Estás viendo Nosotros la tiramos Aquí Y sale invisible O sea No es que la hayan Quitado Si no es que Está invisible En el juego Si tú llegas A una parte Tienes que ser Muy afortunado De que la encuentres Porque básicamente Chicos No se va a ver nada Mira que por aquí La tiramos Y la marcamos Para que ustedes sepan De que está ahí Pero que en realidad Ahí el objeto No se va a ver Y eso no importa Donde tú la lances Siempre va a estar Invisible Y no es que la hayan Quitado del juego Si no es que Está buggeada 100% Y por eso es que Muy pocas son las personas Que la utilizan En las partidas Y también son muy pocas Las personas afortunadas Que se la encuentran Cuando llegan a buscar Un objeto Y pues la encuentran Esos son los afortunados Pero que mira Que hicimos tres pruebas La tiramos allá En la casa En el techo Y también aquí en el suelo Y que está invisible Y no se va a ver nada Así que sí No la han quitado Si no es que Está buggeada En el juego Y va a ser más difícil Encontrarla Así que sí Por aquí lo voy a dejar Espero que te haya gustado El video Si fue así Revienta el botón de like Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!